Oración de Ayuno Señor, gracias por recibir estas humildes palabras y guárdalas en tu corazón. Oración de Ayuno Ruego, oh Señor, que estés a mi lado brindándome fuerza espiritual. Señor, por la gracia de este ayuno y por la fuerza de voluntad que éste me provee, rompe las cadenas de pecado que reciben en mi alma. Gracias, Padre bueno, por fortalecerme en este sacrificio voluntario, fundamentado en el amor y la firme esperanza de tus promesas. Con este ayuno me propongo aceptar tu voluntad, fortalecer la mía y continuar una vida conforme lo indican tus santos mandamientos. Dame humildad, fuerza de voluntad y la capacidad requerida para vencer mis deseos. Dame tu gracia y no me dejes desfallecer en el intento. Amén.